Julio estaba tan enfadado por los pocos regalos que había recibido la Navidad anterior, que le escribió una carta a Papá Noel. Papá Noel, estoy muy enfadado contigo, porque el año pasado me trajiste muy pocos juguetes. Ya no confío en ti y he perdido todo el cariño que te tenía. Espero que este año te portes mucho mejor conmigo, porque me has fallado. Julio, la carta resultó tan dura que el mismo Santa Claus pensó, tendré que ir a visitar a Julio. ¿Por qué tanto enfado y tantos regalos? ¡Pero si tienes un montón de amigos! ¡Me da igual! ¡Quiero más juguetes y menos amigos! Como muchos otros niños me han pedido tener más amigos, te daré un regalo más por cada amigo al que renuncies para que se lo pueda ofrecer a otros niños. ¡Hecho! dijo el niño sin dudar. ¡Además, puedes quedártelos todos! El día de Navidad, Julio se encontró con una enorme montaña de regalos, que dos días después aún seguía abriendo. El niño estaba feliz, gritaba a los vientos lo mucho que quería Santa Claus, y bailaba y cantaba mientras jugaba con sus juguetes. Los juguetes eran tan increíbles, que no pudo esperar a salir a la calle para mostrárselo a los demás niños. Pero, una vez en la calle, ninguno de los niños mostró interés por aquellos juguetes y tampoco por el propio Julio, ni siquiera cuando éste les ofreció probar los mejores y más modernos aparatos. Julio volvió a su casa pensando que sus juguetes le harían feliz. Durante algunas semanas disfrutó de un juguete nuevo cada día, pero los meses pasaron y sus juguetes comenzaron a resultarle aburridos. Siempre hacían lo mismo. Se daba cuenta de que cuando estaba con sus amigos, siempre se les ocurrían nuevas ideas y formas de adaptar sus juegos. Y tanto lo pensó, que finalmente llegó a estar convencido de que sus amigos eran mucho mejores que cualquier juguete. Y tras un año de mortal aburrimiento, al llegar la Navidad, redactó para Papá Noel una humilde carta en la que le pedía perdón. Querido Papá Noel, estoy muy triste. Desde que tengo tantos juguetes, me he quedado sin amigos con los que jugar. Y los juguetes me resultan muy aburridos. Así que te pido que me perdones y que me devuelvas a mis amigos, a cambio de todos mis juguetes. ¡Jou, jou, jou! ¡Claro que lo haré! Papá Noel perdonó a Julio y desde entonces el niño no deseó por Navidad otra cosa que tener muchos amigos y poder compartir con ellos momentos de juegos y alegrías, aunque fuera junto a los viejos juguetes de siempre. Papá Noel